Como es conocimiento de todos ustedes, Energía de Pereira llegó a Cartago para mejorar la calidad del servicio. Por eso el día de hoy están haciendo unos arreglos, están cambiando unos postes adicional, están cambiando el cable ecológico. Y me encuentro con Daniel Cardona, él es ingeniero de proyectos de inversiones. Vamos a hablar con él para contarle a todos ustedes también cuál es el cambio y cuáles son los beneficiados de este gran trabajo que vienen realizando. Daniel, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? El día de hoy nos encontramos realizando el cambio de aproximadamente 2.000 metros de red ecológica. Hemos instalado dos postes nuevos, estamos cambiando toda la estructura de rajería, aislamiento, protección para los transformadores. Con el trabajo de hoy se verán beneficiados aproximadamente 7.500 usuarios. Esto se hace en marco de un proyecto que se llama CIPRES, el cual estaremos desarrollando por el resto del año. Estamos en este momento en la carrera sexta y diez entre calle dos y cuarta, o sea, la segunda y la cuarta. Él hablaba de 7.500 beneficiados y aparte de eso no solamente hay funcionarios de Cartago, o sea, este trabajo es tan grande que también vinieron funcionarios de Pereira para realizar, para hacer este acompañamiento. Adicional, mucha gente se pregunta, bueno, ¿y cómo nos vemos beneficiados? Hablemos un poco de qué tan vieja ha estado la rajería, los postes que cambiaron el día de hoy. Bueno, pues debido a las condiciones climáticas y al año de obsolescencia de los activos que se encontraban, pues esto va a beneficiar de que la red va a ser mucho más resistente, ¿sí? A las condiciones climáticas, el sol, el agua, pues eso está expuesto y lo que garantizamos es que no hayan contactos, digamos, por el aislamiento o eso y hayan suspensiones, pues, que por las que se han perjudicado los usuarios. En ese momento sí estamos interviniendo aproximadamente 800 metros lineales en 22 apoyos, contamos con 40 personas de personal operativo y entre esos, pues, está el personal compartido de Pereira y de acá de Cartago. Bueno, y la rajería que cambiaron el día de hoy, me contamos, sé que tiene aproximadamente 20 años, es única que estaba muy vieja y que obviamente necesitaba un cambio. Los beneficia muchísimo porque en este momento hay 1.300 usuarios que están sin el servicio de energía, se les avisó obviamente, pero después no van a haber esas interrupciones que suelen haber cuando encuentran cables tan viejos o postes tan viejos. Claro que sí, pues, precisamente hace falta, pues, digamos, suspender en este tramo de red, pues, en el que se está interviniendo, porque así garantizamos la seguridad del personal que está operando la red y cambiando la infraestructura y evitamos, pues, de que también los cartagüeños que están transitando por el sector vayan a sufrir algún tipo de accidente. ¿Aproximadamente hasta qué hora esta gente estará sin energía? Bueno, habíamos tenido una consignación de desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Bueno, de todas formas, sabemos que Energía de Pereira sigue comprometido con Cartago y obviamente mejorando la infraestructura eléctrica para brindarnos un mejor servicio. Esto es un informe del Norte Hoy, periodismo de calidad, periodismo de la comunidad. Gracias por convertirnos en tu primera opción de noticias en Cartago, el norte del Valle y la región. El Norte Hoy, noticias.